¡Vamos, fuerza! El milagro de Medano, que igualmente es uno de los que nos alcanzan. Muy bien, gracias. ¡Vamos todavía! ¿Rifí? Sí, sí, segundo que sí. ¡Vamos todavía! ¡Gracias, Rafa! ¡Vamos todavía! ¿Qué haces Vallejo ahí arriba? ¡Vamos! ¡Garra el hombro, Luis! ¡Garra el hombro, boludo! ¡Qué hombre! ¡Qué pelota! ¡Contame el nuevo volo del motor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No sé! ¿Qué hiciste? ¡No sé! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! 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 États! ¡Firma, Toni! ¡Vamos! 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 Buenas noches, Sebastián Dúrbos. Un aplauso para los nombres del triunfo. Gracias, abajo, buenas noches. En una muy buena noche, Michel. Los invitados. Un segundo por todos del final. El segundo por sexto. Nueva y siete. La primera, la primera, la primera que sigue subiendo. Gustavo, Fernando Taputo. Número Roberto Calaharra, de su lugar. Para Pablo Ligosi. Aplausos. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Hasta de mi señora que nos deja laburar y estar con la muladora hasta las 3 de la mañana. Todo, todo, todo acá en este pequeño trofeo está todo, todo para ellas. ¡Vamos, vencate Marillo! ¡Vamos, vencate Marillo! Te manejaste todo, te manejaste todo. ¡Empetacular! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!